¡Hola Olita! Bienvenidos a mi canal. Aquí podréis ver manualidades scrap y mucho más. ¡Empezamos! ¡Hola Olita de nuevo a todos! Soy Miss Helen y vengo de nuevo, que lo prometido es deuda, a enseñaros la segunda parte de las cosas sorpresa que me llegaron de Esperanza del Gato Scrapero. Ir corriendo a conocerla, yo en la caja de información dejo enlace a su canal para que la conozcáis. Si me seguís habréis visto el anterior vídeo donde os enseñaba una primera parte, pero como había un montón de cositas todavía en la caja, digo voy a dividirlo porque así se verá todo mucho mejor y no nos aburrimos de un vídeo tan tan largo. Así que si estabais pendientes de ver qué me había enviado en esta caja, pues no os mováis, que ya mismo lo vemos, que estoy con ganas. Bueno, pues aquí está una de las cosas que vienen, vienen más cositas, aquí hay otra cosa, hay dos paquetitos más por aquí, perdón, la caja viene con cositas de esta y huele súper rico, y luego también estoy viendo aquí una cajita que tengo un montón de ganas de ver, pero bueno, poco a poco. Así que venga, vamos a empezar por esto. Bueno, me encanta ver cómo hace los packaging, es que mirad, le pone cosas a todo. Este tipo de palabritas y cosas me parecen súper chulas. A ver si yo me voy comprando cositas de estas. Es verdad que tenía cositas en la cesta de Sein, pero se agotaron. Bueno, ahora no lo puedo quitar, pero bueno, ya lo quitaré. Lacitos, estos de organza, para mí, yo, son difíciles de encontrar. Si encuentras, encuentras los típicos, el azul y el rojo y poco más. Pero así en colores de estos, nada, imposible. Ya os digo que aquí ya los bazares no traen nada nuevo, de J.I.E. no hay nada nuevo y de nada. Es que ya poco a poco como que lo van quitando. Bueno, bueno, ¿qué estoy viendo aquí? A ver. Aquí hay un fantasma, mirad, con una anilla. Ha troquelado varios fantasmas y les ha hecho su cajita. Me parece una cosa preciosa. Está hecho con goma eva. Y mirad, su lacito, su arañita. Bueno, bueno, bueno. Bueno, cada uno tiene su palabrita. Aquí pone potion. Ah, vale, que esto es un calderito de pociones. ¿Qué de troqueles tienes tan chulos? Vale, y aquí en el bolsillo este me incorpora... A ver. ¡Hala, qué bonito! El colgante que pone Noe. Creo que aquí a lo mejor iba algo, ¿no? Y se ha caído. No sé. Mirad, las telas de araña que no nos pueden faltar. Aquí tenemos... Lentejuela. Ay, mirad, qué bien. Estupendo. Porque así este me le quedo. Pone araña, spider. Y mirad, el colgantito. Aquí ya me dirá si venía algo, Esperanza, porque no sé si aparecerá o no sé. Con el colgantito para coger las... Aquí está todo pensado. Para coger las lentejuelas. Y viene esto. Súper bonito. Me encanta. Después, en este otro... A ver lo que nos incorpora. Mirad qué bonito. Es que... Bueno, esto es para verlo despacito. Otra tela de araña. Estas son iguales. Lo que pasa es que hay que quitarle los trocitos, ¿vale? Y esta ya tiene algunos quitados. Qué chulas quedan. Yo tengo pero más chiquinito. El troc el mío es así, chiquitito. Mirad. Ah, estos son como esos grandes que os enseñé en el vídeo anterior. Pero en pequeñito. Mirad, trae hasta una calavera. A todo le ha metido lentejuelas. O sea, que esto es divino. Y aquí hay bolitas de estas para hacer algún colgantito que son una monada que tampoco tengo. La verdad que ya os digo que es que todo esto me está encantando porque es que no tengo nada nuevo. Y ya de verdad en el Sein no he vuelto a comprar cosas de manualidades ni nada. O sea, ya tengo cosas y digo, ¿para qué voy a estar todo el día comprando? Ya no se me antoja tanto como antes que es que no tenía nada. Ahora como ya tengo algo, pues ya no voy comprando tanto. Y luego en este pues me da otra vez la lanita esta que es maravillosa. Esta para Navidad. Esto es divino. No me digáis que no. Así que bueno, no me digáis que esto no es chulo. Es que me pareció una monería. Una monería. Me parece el fantasma. Y una idea súper chula para regalar en los intercambios. Bueno, pues lo dejamos por aquí el fantasmita. Vamos a ver qué hay por aquí. A mirar qué protegido me lo manda. Y bueno, bueno, esto es un... ¡Ay! Estas son las que hace ella. Estas se las he visto yo en... A ver. En el Instagram. Y son unas maletitas, pero que las hace con cajones. Y mirad, es que no le hace falta ni un detalle. Mirad. O sea, no le falta ni un detalle. Mirad. Como si fueran las patitas. El buh. Un cuquibú. Porque es rosita. Súper brillosito. Con telita aquí. Mirad. No me digáis que no es adorable esta maletita. Aquí con los tiradores. Cada uno con un colgante, por supuesto. Esto no puede faltar detalle ninguno. Vaya paciencia. Lo abrimos. Y mirad. Mirad, mirad. Otro mix de lentejuelas. Colores hallowineros. Que yo pues tengo las típicas. Pero así colores tan variados no tengo. Así que me viene fenomenal. Estos paquetitos me salvan la vida para estas cosas. Y qué bonita es. Me encanta. Quiero hacer una. Yo tengo ganas de hacer una. A ver si la puedo cerrar. No quiero romper nada. Bueno, luego lo miro. A ver. Y aquí que nos viene. Mira. Ay, el calderito. Me encanta. Qué bonito. Porque aquí venía uno pero está pegado. Y ese no lo voy a romper. Me encanta el calderito. Otro que es el que me gusta mucho. Y esto pues son. Ah, vale. Los colgantes que hace. Ya, mirad. El de trato. Chocho. Aquí hay otro con una calavera en rosa. Qué bonitas son las calaveras estas. Mirad. En flúor. Una estrella aquí. Qué bonito. Ya viene el colgante hecho. Lo colgamos en un proyecto. Y esto nos ahorra la vida. Vamos. Muchas gracias. Bueno. Pues esto no me digáis que no es bonito. Es que no quiero apretarlo. No se vaya. Ah, ahora. No se vaya a romper. Ahí. Esto es una monada, por favor. Qué monada. Me encanta. Vamos a ver la cajita que la tengo por aquí. Mirad qué cookie la he preparado. Otro colgantito. Mirad. Qué chulos estos colgantes. Mirad cómo se cierra este. Estas bolitas son del Teddy. Estas las tenía yo por ahí, creo. Qué chula. Y mirad. Una mini cajita. Y a ver lo que nos trae. Porque viene llena, ¿eh? Ahí. Y mirad. ¡Hala! Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, bueno. Mirad. Aquí vienen las calaveras estas que incorpora a los... A los... A los colgantes. Y aquí las hay en más grande. Qué chulas. Me encantan. Bueno, mirad. Chance. De todos los tipos. De este, por supuesto, no tengo. Anda. Una virgencita en una conchita. Qué chulo. Esta que pone sonría el amor. Esta qué es. Un niño y una niña dándose un besito. ¡Ay, qué bonito este! Mirad. Una monada. Hay un montón. Bueno, esto es para aburrirse aquí mirando. Mirad. Aquí hay más. Las conchas. Otro de los besitos. Una zapatilla. Una chancla. Una cruz. Este que es así como tribal. Bueno, te has pasado, Ángela. Uy, Ángela, perdona. Es que estoy con Ángela. Esperanza, te has pasado, ¿eh? Te has pasado. A mí me encanta, desde luego. Mirad. Un zapato. Qué bonito el zapato. Otra chancla. Unos piececitos. Es que aquí hay un montón de variedad. Mirad. Mirad. La de cositas que me ha metido aquí. A ver esta. Una clave de sol. Otros piececitos. Mirad el peine. No me digáis. Esto es divino. Luego aquí hay varias calaveras. Creo que son calaveras. De estas grandes. Divinas. Por cierto. Y aquí hay fantasmotes. Grandotes. Qué chulada. Me encanta. Esto. Esto es divino. Yo es que ya os digo. Que. Como ya no he vuelto a comprar. Pues lo que tengo. Es lo que tengo. Y estas cosas. Pues te hacen un montón de ilusión. Y mirad. Qué bonita la caja. Es que estoy. Estoy encantada. Vale. Vamos a abrir los dos últimos paquetitos. Que ya se nos acaban. Mirad. Le ha puesto papel celofán rojo. Sino sangriento. Vamos a ver qué hay aquí. Mirad. Una cajita. Le ha puesto ojos al fantasma. Este es de Teddy. Al fantasma. No. Al murciélago. Es de Teddy. Mirad la cajita. Qué chula. Vamos a abrirla. Vamos a ver qué hay aquí. Qué bonito el pincho scrapero. Me encanta. Es precioso. Mirad. Lo ha puesto aquí. Lo ha colgado aquí. Fijaros. El papel que me ha metido. Esto es un. Como marca páginas. Y mirad. Vamos. Esto no puede ser más re chulo. Este. Este pincho. Me parece lo más de lo más. Muchísimas gracias. Tengo alguno de que me han enviado amigas. Pero por supuesto. Más. Digamos. Cuki. Cuki. Este es súper bonito. Halloweenero. Es el único que tengo de Halloween. Vamos. El único. Y ya lo último. Vamos a ver. Este paquetito también. A ver. A ver. ¿Qué hay por aquí? Y ya sé lo que es. Es una pocket letter. Ay. Me encanta. Estos. Estos. Me encantan. Yo digo. ¿Dónde les habrá comprado la gente? Se les he visto a compañeras mías. A Bonisoo. Y a otras. Y les han tuneado. Y yo digo. Jolines. Aquí esto. No ha venido. A ver. Lo abrimos. Que bueno. Ha puesto un clip. Para cerrar la pocket letter. Por supuesto. Con su colgante. O sea. Esto aquí. No le falta detalle de nada. Mira. La pocket letter. Estupenda. Mira. Le ha puesto por aquí. Un lazo. Una manera de tapar esto. Y queda súper bien. Todo bien decoradito. Esto es. Chulísimo. Es que es chulísimo. Chulísimo. Mirad. Sus pegatinas. Espero que lo estéis viendo bien. Aquí viene un colgante. También de maderita. Y a ver. Por aquí. Me comparte. Mira. Un gatete. Que se habrá salido de algún lado. Mirad. Más troquelados. De palabritas. Spider. Candy. Aquí vienen. Las palabritas de trucortrato. ¿Veis? Aquí vienen estas calabazas. ¿Esto qué es? Ay. Mira. Pequeños. Qué chulo. Estos vienen siempre súper bien. Pequeños. Velcros. Otras palabritas aquí. Velcro negro. Lápidas. Y aquí ha puesto el bug. Pasa que se ha despegado. Pero bueno. Esto lo pego yo. Ya está. Y aquí ha puesto. Fíjate. Qué idea más buena. Que estos los tengo yo de Teddy. Y les ha hecho un agujero. Y les ha puesto un colgantito. Me parece una monada. Y una idea. Pues para. Para tenerla presente. La idea. ¿Veis? Qué buena idea. Oye. Estas cosas luego. Te dan ideas para uno. Esto se ha despegado. El bug. Porque iba pegado aquí. Pero no pasa nada. Porque esto se pega. Y se guarda. Bueno. Pues. Aquí lo único que nos queda ya. Es esto. Que no sé si me ha escrito algo. Sí. Aquí hay cositas escritas. Que las leeré. Por supuesto. Que las leeré. Y bueno. De verdad. Bueno. Me pone que dice que es un poco tarde. Pero no quería dejar a pasar la oportunidad. De mandarte unos detalles. No soy muy de esta fiesta. Aunque me lo he currado. Buah. Por supuesto. Si no eres de esta fiesta. Vamos. Lo has hecho chulísimo. Me ha costado. Pues no lo parece. Porque está todo precioso. Van llenas de mi corazón. No se dan muy bien las cartas. Por eso te voy a dar. No te voy a dar más la chapa. Qué chapa mujer. Buah. Sí. De verdad. Muchísimas gracias. Gracias también por el detalle de Jelencita. Que no tendrías que haberte molestado. Bueno. No tendrías que haberte molestado de nada. Pero que lo agradezco muchísimo. Porque me ha encantado. Porque ha sido. Pues una sorpresota enormísima. Y nada. Seguir todas a. A ella. A Gatos Crapero. Porque. Mirad. Todo lo que hace. Y vais a ver muchas cosas chulas en su canal. Y también en el Instagram. Que publica muchas fotitos allí. Y podéis ver todo lo que hace. Y la verdad que. Es que es un amor. Como ya veis. Y que de verdad. Se lo agradezco. Un montón. Pues nada. Darle muchos likes. No para mí. Si no para. Esperanza. Y nos vemos súper, 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 súper pronto. Adiós. Adiós.